La Policía Nacional y el GAULA Militar en desarrollo de un comando situacional continúan realizando planes de intervención en diferentes sectores de la ciudad en área de preservar la convivencia y seguridad ciudadana. El GAULA y la Policía Nacional vienen desarrollando una estrategia en Pueblo Nuevo con el fin de atacar la extorsión y el secuestro a través de la línea 165 y nuestra jornada Yo No Pago, Yo Denuncio. En este momento nos encontramos con el GAULA de la Armada realizando registro y control a vehículos, registro a personas, dando a conocer la prevención que realiza la Policía Nacional frente a estos dos delitos. La invitación número uno es a denunciar a través de la línea 165 del GAULA de la Policía Nacional y a través de la línea 147 del GAULA Militar. Yo No Pago, Yo Denuncio. Hágase partícipe de esta campaña y no permita que su patrimonio económico se vea afectado. La Policía Nacional en un trabajo articulado con la Armada de Colombia seguirá liderando esas acciones conjuntas en diferentes sectores con el objetivo de preservar la seguridad de la ciudad. A través de este comando situacional en el cual nos encontramos en la Galería de Pueblo Nuevo nos encontramos realizando registro de control a motocicletas, a vehículos, registro a personas y solicitud de antecedentes a todos los comerciantes, a todas las personas que se encuentran acá en la Galería de Pueblo Nuevo con el fin de poder gozar de la seguridad ciudadana y la convivencia armónica y pacífica en nuestra Galería de Pueblo Nuevo. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.